Hola que tal amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, les saluda su amigo Homero Baró Jr. de Los Cabestos de Vilares Quiero agradecer a toda esa gente bonita, la gente seguidora de mi página Estoy muy contento porque hemos llegado a los medio millón de seguidores 500 mil, es un proyecto muy bonito El apoyo de la gente Y también quise hacer este video para comunicarme con ustedes Hay mucha gente que no sabe del accidente que me pasó Bueno nos pasó más bien a todo el grupo Fuimos a trabajar a Guanajuato el 23 de octubre del año pasado a México Y luego nos regresamos ya terminando y pasando por Guanajuato El 24, ya amaneciendo el 24 de octubre tuvimos un accidente muy peligroso, estuvo, estuvo muy feo Mis compañeros gracias a Dios nomás fueron leves, moretones en las piernas, en la espalda, en la frente Pero para la gente que no sabe que nos pasó este accidente Porque hay mucha gente que me ve cantando ahorita Cuando me presento que ando cantando en silla de ruedas Y mucha gente no sabe, dicen ¿Qué pasó? ¿Por qué ando en silla de ruedas? O lo más para aclararle a esa gente que no sabe que ando cantando en silla de ruedas Es porque tuve un accidente y me quebré mis dos piernas Me quebré la cadera al lado derecho Y ahorita traigo unos piernos en mi pierna derecha Que son los que meten ahorita que no puedo caminar Por eso ando en silla de ruedas amigos Para la gente que no sabía que el accidente, y ahí vamos Y decirle a todos ustedes, porque ustedes tienen derecho a saber de lo que nos pasa a nosotros Los artistas o los cantantes, como le quieran decir Tienen derecho a saber Y ya si Dios quiere, este día 14 de junio Entro a cirugía Primero Dios, que todo salga bien Ya me van a quitar estos silla de ruedas que tengo aquí en mi pierna Para ya empezar a hacer mi terapia Para poder caminar Primero Dios, que todo salga bien en esta cirugía Me pido mucho a mi Dios que todo salga bien Y para seguirles cantando amigos Y echándole ganas Yo quiero andar de pie como antes Antes como cantaba parado Y decirle a esta gente Gente, pues gente más la verdad Que a veces me echan Me tiran en el Facebook Que pateando cantando en silla de ruedas Dando lástimas Pues no es para esa persona que me dice eso No es lástima Tengo necesidad de trabajar De salir adelante De sacar a mis hijos adelante A mi familia Y siempre he trabajado Soy un hombre muy trabajador Por eso trabajo Aunque anden en silla de ruedas Y hay gente que pone en una silla de ruedas Bordándose Jugando Corriendo en la silla de ruedas Así Arrastrando en la silla de ruedas Pero Esa gente mala Esa gente mala Yo no les deseo Tampoco nada mal Les deseo lo mejor Que estén bien Y si están bien de salud Pues gracias a Dios Yo les envía Pero no se vale Que Me tiran a uno Y lo hacen que se sienta un poquito mal Pero bueno Yo como que no me siento muy a gusto Porque sé que tengo un público Que me quiere Un público que me apoya Que me sigue Desde que yo empecé mi carrera Desde hace más de 35 años Yo empecé con Cuando mi padre falleció Homero Guerrero de la Serna Caete Mayor Mi padre murió en 1982 Yo ya tocaba con ellos El bajo eléctrico Estaba joven yo Tendré algunos 19 años de edad Y Mi padre murió en 1982 Se mató en un accidente automóvilístico Mucha gente lo sabe En un jeep que iba Se volteó Y perdió la vida Y Yo empecé Después de la muerte de mi papá Fue en 1982 Yo empecé a trabajar en 1984 Como caretes de finales Yo me lo ahorro y unión Desde entonces Me ando echando ganas Quise aclarar esto Para la gente que me ve Cantando en cía ruedas Que no sabe Ando en cía ruedas Porque tuve un accidente En octubre del año pasado El 24 de octubre Y Este Gracias a Dios Este Me dio otra oportunidad De estar aquí con ustedes Para cantarles lo que me gusta hacer Cantar la música de mi padre Me siento orgulloso Llevar la sangre de mi padre Llamarme Homero Guerrero Y llevar su música En alto Su gran legado Bendito sea Dios Pues muchas gracias a todos Quise aclararles esto Y muchas gracias Por sus oraciones Sus bendiciones Y gracias por su apoyo Querido público Los seguidores De la página De Homero Guerrero Junior Y sus cadetes Dios me los bendiga A todos Que la pasen bien Hasta luego